Los 46 rosarios en honor de Santa María de Guadalupe, misterios luminosos, se rezan los días jueves. El origen de esta devoción es muy antiguo, data del siglo XIX. En sus inicios se comenzaba esta devoción con una verbena en el jardín del santuario. ¿Por qué 46 rosarios? Es un número simbólico para representar el número de estrellas impresas en el manto de la imagen de Guadalupe. La devoción se conserva hasta el día de hoy, como todo encuentro de fe. Es una práctica agradable a Dios y por su medio consta que se han alcanzado muchos favores. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor Jesucristo, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre y morir en la cruz, Dios, que grande ha sido mi eslealtad. Que grande mi atrevimiento cada vez que he faltado a tu ley de amor. Tú, Señor, mostrándote misericordioso conmigo, te manifiestas Dios, pues en tu ser infinito cabe infinita bondad. Imploro tu perdón tanto más necesario cuanto más pecador me confieso. Perdón, Señor mío, te ofendí, y al considerarlo siento gran tristeza. Pero al verte en la cruz, mi confianza renace. Por eso, desde el fondo de mi alma, te digo como el salmista, apiádate de mí, Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Ofrecimiento Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido desamparado de ti. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre, Virgen de vírgenes, y regimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, más bien escucharlas y acogirlas benignamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jaculatorias. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye, venindo mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Misterios luminosos. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En cada misterio del Santo Rosario se reza una plegaria. Primera plegaria. Madre nuestra, te suplicamos que en las horas amargas de la vida, cuando la angustia y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar en lo íntimo del alma tu voz consoladora, como el dichoso Juan Diego en el Tepeyat. Concede a quienes contemplamos con fe tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado la felicidad que en la casa del Padre nos espera, a cambio de lo cual aceptamos sobrellevar con firmeza los trabajos que Dios nos enviare. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua inalabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego y sé tú mi protector y guía. Segundo misterio. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. Como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él los diga. Segunda plegaria. Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que así como en el Tepeyat, te dinaste salir al encuentro de Juan Diego, temeroso y apocado, que te rehuida. Te dignes asistirnos con tu presencia materna, en el trance de la muerte, y consolarnos en la agonía. De tu valiosa solicitud esperamos, la dicha de contemplar a Dios, tal y como es por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, para el electo de María, oye bendiendo mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Tercer misterio. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Tercera plegaria. Madre de todos los hombres, te suplicamos que así como consolaste a Juan Diego, abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, acudas en auxilio nuestro cuantas veces nos apartemos de la virtud y atentemos contra el amor. Madre santa, que resuene en nuestros oídos aquel, ¿a dónde vas, hijo mío? Que dijiste a Juan Diego, y que al oírlo, dejemos el camino de la mentira, del fraude, la irresponsabilidad, y comencemos de nuevo a servir a Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María, oye veniendo mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuarta plegaria Madre de los mexicanos, te suplicamos que así como brotaron rosas frescas y fragantes en el árido tepeyac, y se imprimía tu divina imagen en la tilma de Juan Diego, te dignes hacer florecer en nuestra alma el amor para que, en ellas te retrates tú, purísima Madre. Y podamos esperar con inquebrantable fe, un tránsito feliz de esta vida a la eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, preelecto de María, oye benigno mi ruego y sé tú mi protector y guía. Quinto misterio. La institución de la Eucaristía. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Quinta plegaria. Madre de los mártires, te suplicamos que, así como el neófito Juan Diego, tu embajador, se sintió tan hondamente solidario ante las necesidades de sus semejantes, y alcanzó por tu mediación ante Dios, la salud de su afligido tío, Juan Bernardino. Te dignes alcanzarnos la gracia de vivir ese espíritu de servicio a los demás, como verdaderos hermanos de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, preelecto de María, oye venindo mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno a quienes rezan tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, estrella de la mañana, faro resplandeciente que nos conduce al puerto de salvación, luz divina que ilumina a los bienaventurados. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa a cuyo seno bajó el Hijo de Dios. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, modelo de amor, lirio de pureza, imagen viva de castidad. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras necesidades para que las remedies, nuestras almas para que las salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, océano de gracias, manantial de misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos, oh María, apenden nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desampares. Letanías Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, hija predilecta del Padre, Ruega por nosotros Madre del Verbo Encarnado Ruega por nosotros Templo del Espíritu Santo Ruega por nosotros Virgen Purísima, preservada del pecado original Ruega por nosotros María, Hija fiel de Sion María, obediente, pobre y humilde Ruega por nosotros María, llena de gracia y de todas las virtudes Ruega por nosotros María, discípula perfecta de Cristo Ruega por nosotros María, atravesada por la espada del dolor Ruega por nosotros María, entregada al apóstol Juan y a todos nosotros Ruega por nosotros María, imagen purísima de la iglesia Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Mujer vestida del sol eterno Ruega por nosotros Mujer coronada de estrellas del cielo Ruega por nosotros Mujer con la luna perecedera bajo tus pies Ruega por nosotros Estrella de la evangelización Ruega por nosotros Madre del verdadero Dios por quien se vive Ruega por nosotros Ruega por nosotros Madre, tú que amparaste a Juan Diego y a los más pequeños Ruega por nosotros Madre, tú que amparas a los indígenas, campesinos y obreros Ruega por nosotros Madre, tú que amparas a los niños maltratados y abandonados Ruega por nosotros Madre, tú que amparas a los enfermos, ancianos y presos Ruega por nosotros Madre, tú que amparas la vida del niño no nacido Ruega por nosotros Virgen, tú que comunicas el amor a la castidad y pureza Ruega por nosotros Virgen, tú que comunicas la búsqueda de silencio y meditación Ruega por nosotros Virgen, tú que comunicas el celo apostólico por una nueva evangelización Ruega por nosotros María, reina del cielo y de todo el universo Ruega por nosotros María, reina de América Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides el respeto a toda vida humana Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la obediencia a los derechos humanos Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la real protección de los derechos humanos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina, tú que comunicas el deseo de la entrega total a Cristo y a su iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina, tú que nos pides la reparación de tantos crímenes en contra de la vida, del alma y del cuerpo Ruega por nosotros Ruega por nosotros María, signo celestial de la victoria sobre las herejías, sectas y el ateísmo Ruega por nosotros Ruega por nosotros María, signo celestial de consuelo y esperanza de nosotros peregrinos Ruega por nosotros María, signo celestial de nuestra transformación gloriosa Ruega por nosotros María, signo celestial de un nuevo cielo y una nueva tierra Ruega por nosotros Oración Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Oración Dios misericordioso Que quisiste que tu hijo unigénito Proclamara desde la cruz como madre nuestra A su propia madre Haz que tu iglesia Por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María Crezca cada día en santidad Y atraiga a su seno a todas las naciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Consagración a María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya Amén Oración final Reina y Madre de los mexicanos Atraídos por el encanto de tu ternura maternal Y tu solicitud hacia nosotros Venimos a consagrarte nuestras alegrías Penas Sacrificios Angustias Y dolores Porque eres para todos los mexicanos Una madre que nos escucha Consuela y atiende Nuestras necesidades Eres alivio en el dolor Luz que ahuyente Nuestros temores Nos acoge siempre como a pequeñitos Y delicados Nos consagramos totalmente a ti Y en ti depositamos nuestra confianza Santa María de Guadalupe Reina de México Conserva nuestra fe Y salva nuestra patria Oración a San José A ti, buenaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio De tu santísima esposa Solicitamos también confiadamente Tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelvas venindo Los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Nos socorras en nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio De la Sagrada Familia A la escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros Toda mancha de error y de corrupción Asístenos propicio desde el cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha contra el poder de las tinieblas Y así como en otro tiempo Libraste al niño Jesús De los peligros inminentes de su vida Así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con tu perpetuo patrocinio Para que, a ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos sanamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en el cielo La bienaventuranza eterna Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado Te invitamos a colaborar Con oraciones para todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video Y compartirlo Y si deseas Escribe tus intenciones En los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga